Y voy a entrar en Díaz-Canel rápidamente, ¿por qué voy a entrar en Díaz-Canel una vez más? Díaz-Canel hizo una intervención al octavo congreso ese de los ministros, que eso es un fraude más de la dictadura castrista y en esa intervención ha dado otra orden de combate. Este hombre no tiene límites a la hora de burlarse del pueblo cubano y de querer, disculpen, aumentar los niveles de represión dentro de Cuba con las personas que piensan... Esto yo se los voy a dejar, lo voy a poner un poquitico en velocidad rápida para que ustedes lo escuchen porque son tres fragmentos, son esto de cinco minutos nada más. De críticos, como deben serlo siempre que un militante comunista reflexiona y se expresa sobre los desafíos y posibles soluciones para su país, calificó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los análisis del octavo pleno de la organización política. En su intervención final, el jefe de Estado se refirió a la complejidad de los tiempos actuales y la necesidad de avanzar a pesar de las dificultades. Dijo que las palabras de quienes intervinieron muestran las luces, potencialidades y fortaleza de una revolución que no nació para el pesimismo y mucho menos para la derrota. Díaz-Canel enfatizó que en cada jornada en la que logramos someter esas grandes dificultades con tesón, con esfuerzo, con creatividad, con talento, con unidad en los propósitos, en fin, cada día de la revolución en el poder contra el plan genocida de su enemigo histórico es un triunfo y es una victoria. Resaltó además la necesidad de la autocrítica y la crítica constante a lo que hacemos mal o a lo que no lo hagan. El partido y sus cuadros tienen la misión de estimular, inspirar, movilizar, comprometer a sus militantes y al pueblo conscientes de que solo triunfa el ideal que nos involucra a todos. Toca a los cuadros políticos. Yo quisiera saber qué es lo que triunfa en Cuba, además de la economía de los cuatro oligarcas que hay ahí, de los Castro, los Canel, este, el otro, qué es lo que triunfa, pues no he visto todavía un triunfo. Ir a la vanguardia con la convicción profunda de que solo es posible avanzar trabajando duro, con inteligencia, con creatividad, conscientes de que en cada uno de nosotros están las potencialidades para crecer y superarnos. Empezó bien, empezó bien, bueno bien, como siempre, dando muela vacía, pero vamos a ver cómo el tipo va aumentando el leve. Ratificamos la voluntad de avanzar en la construcción socialista. Más socialismo. Eso significa defender ante todos los intereses y las necesidades del pueblo, la máxima consideración hacia él, la preocupación constante por el pueblo y preservar las conquistas de la revolución para ese pueblo. O sea, esto es continuidad, esto es continuidad. Pueblo, nada. Con los presos políticos, nada. Con la gente normal, nada. Nada, nada. Lo mismo. Para cambiar por una economía sana y eficiente. Acaba de liberar la economía, por lo menos. Que garantice la justicia social y el mayor grado de bienestar posible para la población. En primer lugar, es preciso garantizar un mejor y mayor acceso a la alimentación. No jodas. La producción de alimentos y el autoabastecimiento son tareas de primer orden en las que tiene que participar toda la población. ¿Y por qué entonces tú estableces los precios de los agricultores? ¿Por qué a un agricultor no le es rentable producir un litro de leche? Tú no quieres que la gente se alimente, si tú quieres a los cubanos flacos matándose por comer. Esa ha sido una de las grandes estrategias de la dictadura castra. Que te falte el plato de comer. Para que tú, en vez de vivir, tengas que sobrevivir. Estás pensando siempre en qué vas a comer. Conseguiste un poquito de dinero. Compraste la comida para dos, tres días. Una semanita si te fue bien. Y andas en esa onda todo el tiempo. Porque así es como te quiere la dictadura. Entretenido buscando el picadillo. Así es como te quiere la dictadura. Para que no pienses en libertad. Para que no pienses en prosperidad. Para que no pienses en nada. Ya, este es el otro. Ahí se acabó. Vale, perfecto. Y aquí es donde mete su nueva orden de combate. El tipo es tan descarado. Póngame una S de Singado ahí para Canelo. Por favor. Ese Singado en Canelo. Vamos a escucharlo. La convocatoria ahora es salir al combate. Como sabemos hacerlo. Como tantas veces en la historia lo hemos hecho. Y convertir en hechos palpables. Y en resultados. Lo que aquí hemos analizado entre todos. Es ese el mejor homenaje a los héroes y mártires del 26 de junio. Y es la mejor respuesta a nuestro inmenso héroe de todos los días. Nuestro pueblo. No, señor. El pueblo tiene que movilizarse. Usted tiene que movilizarse para reprimir al mismo pueblo. De verdad que es una cosa que... Aquí estamos para salvar la patria, la revolución y el socialismo. El bloqueo no ha podido en seis décadas vencer la dignidad del pueblo cubano. Ni la inmensa obra colectiva y social de la revolución. Pero que ¿dónde está? Yo quiero ver la inmensa obra colectiva y social de la revolución. Quiero verla. Enséñamela. Enséñamela, canelón. Es que tú no puedes ni enseñar nada. Pues la barriga lo tapa todo. El bloqueo recrudecido en estos tiempos tampoco lo logrará. El pueblo cubano... Pero el bloqueo es el que tiene preso a la gente por pensar diferente. El bloqueo es el que tiene a los campesinos sin poder producir la tierra. A los pescadores sin poder pescar. A la gente sin poder abrir negocios. Comprando por la izquierda. Estafando. Viviendo de la supervivencia. Y es el bloqueo que obliga al pueblo cubano a todo eso. Pues no sé, no sé. El que le cae a golpe a la gente. Todo eso. No lo pronuncia. Continuará estando reveses al imperio. ¿Patria o muerte? ¡Sí! ¡Ay, coño! ¿Qué cosa más fea? Dice que le van a continuar dando reveses al imperio. Dime algo tú de eso. Reveses al imperio. Ahora mismo tú sabes cómo están los Estados Unidos. En un tembleque constante. Ahora mismo, muchachos. En la escala Ricky Russo esa. 7.6. Eso anda así. New York se están moviendo los rascacielos. Del tembleque que tiene en mala población americana. Ese es reves al imperialismo. Hay que ser cínico y descarado. Para tú pararte con tu perro barrigón ahí. Y tu guayabera que cuesta como 100 dólares. Y decir que tú le vas a dar otro reves al imperialismo. Mientras la gente se está muriendo de hambre. Hay que ser cínico. Hay que ser mala persona. Ya olvídate de que es tracatanchi, batón, descarado. Es que hay que ser malo, brother. Hay que ser malo de verdad. Por eso a toda esta gente hay que hacerlos pagar. Hasta la última palabra que han dicho. Y hasta la que se han tragado. Todo. Hay que hacerlo pagar por todo. Hasta por lo que nosotros sospechemos. Como mismo hicieron ellos. Ante la duda. Fusilar. Eso lo dijo Eche Guevara. A usted hay que hacerle exactamente lo mismo, brother. De verdad que es una cosa que es increíble. Que tipo más malo y más descarado, bro. Diciendo que reveses al imperialismo. El problema es que en el imperio ese que tú mencionas. La gente trabajando. Come, vive, viaja. Hace, emprende. Genera más riqueza. Acumula riqueza. Produce. Entonces que al revés tú le has dado al imperialismo. Háblame de un revés que tú le has dado al imperialismo. Lo que tiene que tener el pueblo es comida. Libertad. Y lo que tienen precisamente la gente en el imperio. Mi hermano Aceres. Es que es lo mismo. Es la misma muela. 60 años. La misma muela. Vacía y barata. Un tipo que no le falta nada. No le falta nada, brother. A ese no se le va la luz. Ese se viste bien. Ese viaja el mundo entero. Ese hace lo que le da la gana, brother. No, Aceres. Es que es una cosa que es que no puedo. No puedo. No puedo. De verdad. Yo hoy sí. Mira, fíjate que hoy estoy relajado. Pues tanto fue la movilización que pidió Canel. Que hasta. Te voy a enseñar una foto. Mira tú esto. Mira tú esto. Para que tú veas ridículo. Y tú me dirás. Brian, estos son fotos absurdas, ¿no? ¿Qué foto? ¿Qué feo todo? ¿Qué ha destruido todo? ¿Qué tienen que ver esas fotos? Vemos aquí un hombre pintando. ¿Pero para qué tú me muestras esta foto? Pues sorprendentemente. Bueno, sorprendentemente. Para mí no me sorprende nada. La dictadura misma se van a gloria. De esta miseria, brother. De esta foto que te acabo de enseñar ahora mismo. Dice. Esto lo sube el canal Habana. Dice. Autoridades del partido y el gobierno. Supervisan las actividades del cotorro. Como sede del acto provincial. Por el 26 de julio. Mira tú la sabingonancia en la que está esta gentuza. Las autoridades locales del partido, gobierno y municipio del cotorro. Se suman a los diferentes actores económicos de la comunidad. Y diversas acciones de embellecimiento y limpieza. Embellecimiento y limpieza, brother. Embellecimiento y limpieza. Dime dónde está la belleza y la limpieza ahí. Yo no sé, brother. Esto es una realidad paralela. Yo estoy atrofiado. Nosotros somos retrasados mentales. Y yo cuando camino por las calles de España y veo la belleza de verdad. A lo mejor tengo un concepto diferente de belleza que tiene esta gente. Yo lo que sé es que esto es una burla constante, brother. Y no sé hasta cuándo la gente la va a seguir soportando. No sé hasta cuándo la gente lo va a seguir soportando. Y es lo que más mejor de todo. Que la gente no hace nada.